Haces una referencia muy clara a una cuestión que está en el centro de este debate, mi querido Ángel, el financiamiento y las redes de poder económico alrededor del crimen organizado. Una de las más graves afectaciones del narcotráfico en las instituciones mexicanas es precisamente su vinculación con los modelos económicos que les permitían lavar el dinero, lavar las actividades, ocultar las actividades, pero además, introducir las ganancias en el flujo, digamos, legal de la sociedad y de la economía. En el caso de Tamaulipeco vemos también que una buena parte de la actividad productiva durante una buena parte de esta guerra contra el narcotráfico estuvo completamente ligada al narcotráfico. Romper esas correas de transmisión debe ser muy complejo porque también está por medio de la estabilidad económica del Estado. En algunas regiones de Tamaulipas prácticamente el narco es una actividad o era una actividad preponderante. ¿Crees que esto sea posible? ¿Crees que lleguemos a un punto tal en el que se pueda sanear hasta ese nivel la entidad? Es posible. Hay una frase que tenemos, que usamos frecuentemente, todo tiene solución menos la muerte. Entonces, si se tiene la voluntad política, si se tiene la voluntad social, porque es importante decirlo, no nada más el cambio en el tema de seguridad no corresponde solamente al gobierno. Si el gobierno tiene una parte importante en esta actividad, pero la sociedad también tenemos que entender que ese sistema, ese modelo de vida no tiene un buen fin y son pocos los beneficiados en este tipo de acciones. Entonces, se puede, sí, sí, sí se puede, sí se pueden hacer cambios, pero es necesaria la participación de los tres niveles de gobierno, de los factores políticos, de los factores sociales y del ciudadano también de la calle. Yo hago un recuerdo de que en el 2012 o 2013 decían que era imposible un gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se logró, se pudo y hoy lo estamos viviendo. Entonces, que nos digan o que nos comenten que es difícil, que es imposible, pues sí, a lo mejor sí lo es, pero si se tiene la voluntad de hacerlo, pues va a poder hacerlo. Recuerdo que hace un par de meses, cuando platicábamos en este mismo espacio, mi querido Ángel, y hacíamos un primer corte del gobierno de América Villarreal, hablábamos de esta cascada de proyectos, de programas sociales que van dirigidos precisamente a recuperar la posibilidad de que la sociedad tamaulipeca crezca al margen de la delincuencia y al margen de las garras del crimen organizado. Y hablábamos también de que se nota cierta desesperación en algunos de nosotros, yo me incluyo, quienes vemos que en Tamaulipas el proceso va, pero va muy lento. ¿Crees que estamos siendo demasiado exigentes con América Villarreal? ¿O crees que en realidad es un proceso demasiado complejo, demasiado, está demasiado devastado el tejido social en Tamaulipas como para que se note en el mediano plazo la acción de pacificación, Ángel? ¿Tú cómo lo ves? Guillermo, yo creo que es un poco de los dos. Sí, efectivamente había, en los últimos meses del cabecismo en Tamaulipas se tendió un camino minado para quien llegara en la nueva administración. Muy seguramente ellos la sabían, que quien iba a llegar era Américo Villarreal porque ellos también sabían que no eran de la simpatía de la gente. Muy seguramente también sabían a lo largo de la campaña que el candidato que apoyaban o que los representaba, pues no iba a lograr superar la simpatía de Morena con la gente y la simpatía con el doctor. Pero también, pues mira, ya se cumplió un año de las votaciones. Este, me imagino yo, quiero pensar que cualquier político una vez que es electo desde antes y durante el tiempo en el que entra como gobierno ya tiene armado un plan de trabajo, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos en el periodo de tiempo donde el decir vamos llegando, ahí ya, pues ya no te creo, ¿verdad? Este, sí se requiere, yo creo que como tamaulipeco, te lo digo como ciudadano, no como periodista, este, sí, ya es tiempo de decir, oigan, este, pues ya hay que mostrar trabajo, ¿no? O sea, ya pasó el tiempo, ya entendimos que las cosas estaban difíciles, pero pues ya, o sea, ya es hora de ponerse a trabajar y muy seguramente ahora con el tema electoral del próximo año, pues ojalá y ya se empiecen a ver los resultados porque pues estamos en pleno proceso para la selección del candidato a la presidencia y en unos meses vamos a estar en el proceso de la selección de los alcaldes, de los diputados, de los senadores, de los, de los, pues bueno, es prácticamente lo que, de los diputados locales y si la gente no ve los resultados, pues, pues va a tener que, va a tener un escenario donde pues ya aprendimos que no dependemos nada más de un solo partido y sabemos que, que si no está el que te gusta, pues votas por otro que no, que no sea ese. ¿Has visto, has visto en el gobierno de Américo Villarreal disposición? ¿Has visto trabajo que vaya en el sentido de, de atacar? ¿O lo ves un poco más medroso, temeroso, a lo mejor todavía en la curva de aprendizaje, que más que curva en este caso podría parecer una... ¿Cómo ves? Este, pues mira, Luis Guillermo, sí es cierto que entraron nuevas generaciones, este, de, de funcionarios a nivel estatal. Este, sí, efectivamente hay una, una, una curva de, de aprendizaje, pero como ciudadano, pues, ¿qué culpa puede tener uno de, de que la curva de aprendizaje se haga una hipérbole? Esa es una. Entonces, este, yo creo que sí, sí se necesita más trabajo, se necesita, este, pues no creo que no sea la voluntad, la verdad, hay, la gente, este, puedo asegurar, al menos, con los que como periodistas llegamos a tener contacto, pues sí, quieren hacer cosas, pero, pues algo falta. No sé si sea el control, el recurso, o hay algo que, 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 que está parando las, las actividades y el, y el aterrizaje de la, de la, de la, del inicio de la transformación en, en Tamaulipas. Pues, mi querido Ángel, el panorama que nos planteas es absolutamente claro. Te iremos, te iremos, este, leyendo en tu columna esquina noreste, ahí en el mañana, y estaremos muy atentos. Me parece que, si Tamaulipas sigue estando en la agenda, ¿qué tal en el, el espaldarazo del presidente de la república? Digamos que por respaldo, prácticamente, Américo Villarreal no para, ¿no? El asunto es, pues, ¿qué más, no? Sí, o sea, mira, este, en el seguimiento que hace uno a los medios, yo no recuerdo otro mandatario estatal que haya recibido, este, la misma cantidad de, de espaldarazos por parte del presidente, Luis Guillermo. Y, y nos, nos, como Tamaulipeco también, bueno, te puedo decir que nos gusta mucho porque durante los últimos 10, 15 años, en la etapa más difícil de la violencia en el estado, pues, sí nos sentíamos olvidados, o sea, aquí pasaban cosas que no se daban a conocer y se desatendían por parte de autoridades federales cuando era su responsabilidad atenderlas. Pero, este, pero pues, qué bueno que el presidente esté, este, al pendiente de Tamaulipas, pero, sí, sí, la acción sería, pues, hace falta más, más, más muestra de trabajo en el estado. Pues, ahí está, ahí está tu análisis que comparto plenamente. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos, querido Ángel. Y, como te decía, pues, estamos ahí observando, observando tu, 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 tu visión en, en tu columna, en el mañana de Reynosa. Y, pues, te agradezco hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar, este malo amigo. Estamos a la orden y saludos acá desde el, el, el bello calorón que hace ahorita en, en esta, en esta parte del país. Ya me imagino cómo andarán en 40, 45 por allá, ¿no? Estamos a 42 ahorita. ¡Ah, eso! Pues, pues, te diría que voy a visitarte, pero, me espero por ahí de noviembre, diciembre, enero, que, que la temperatura baje como a los 20, porque, allá en Reynosa, en Laredo, en Tampico, en toda esa zona Victoria, los calores son verdaderamente chulos. Y yo, pues, paso sin ver, mi querido Ángel. ¡Un abrazo! Gracias, Luis Guillermo, y estamos a la orden. Bueno, hasta pronto, estimado Ángel García, periodista de El Mañana, un experto en la entidad, y con una mirada, vea su columna, de verdad que, más allá de que, de que sea nuestro, nuestro amigo, nuestro aliado, en este espacio, pues, la visión que tiene Ángel, que además es un periodista muy joven, y raro, muy raro en el ambiente periodístico, un periodista que no está maleado, que no está, pues, tocado, ¿no?, por estas circunstancias de corrupción, que en el caso, por ejemplo, del periodismo tamaulipeco, es prácticamente la regla común, ¿eh? No lo digo, no lo digo por denostar a ningún colega, ni ninguna colega, es una realidad, y eso es algo que tiene que decirse. Por eso, respeto tanto el trabajo de gente como Ángel, que son periodistas que, pues, tienen una trayectoria limpia, pero que, además, pues, traen la garra de la juventud y el poder de la congruencia y la honestidad en su trabajo. Así que, pues, ahí estaremos molestando a nuestro estimado Ángel García en este espacio. Y, bueno, pues, lo que decía Ángel es absolutamente fundamental, es importantísimo, diría yo hasta urgente, que el gobierno de Américo Villarreal empiece ya a dar esas señales claras, precisas, de que esta tarea está verdaderamente asumida en serio y hasta las últimas consecuencias. La pacificación de Tamaulipas es una agenda absolutamente obligada en la calificación final del gobierno del presidente López Obrador. Es una agenda pendiente en el trabajo de pacificación de las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales. Si llegamos a noviembre de 2024, si llegamos al momento en que se entregue el gobierno a la nueva administración, y Tamaulipas sigue siendo una agenda de inseguridad, de violencia, de crisis social derivada del crimen organizado, estaremos hablando de un fracaso, de un fracaso significativo por la Cuarta Transformación. Y no queremos eso de ninguna manera, porque si a un Estado se le ha intervenido en materia de seguridad, en materia de programas sociales, en materia de recuperación del tejido social, es Tamaulipas. Y el gobernador Américo Villarreal es un hombre íntegro, honesto, que merece ser evaluado como el hombre que pacificó a Tamaulipas. Ojalá lo logre. Les decíamos en el principio del programa, esto más que una cuesta hacia arriba, parece una tarea prácticamente imposible, titánica, pero estamos absolutamente seguros de que se puede lograr. Ahí está el punto y ahí está la reflexión. Nos vemos mañana aquí en Agenda, en Sin Censura Televisión. Quédense a alguien a Vicente a cerrar la charla de Espertina y a abrir la conversación de esta noche, de esta noche de martes aquí en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y les doy las gracias por haberme acompañado en este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuídense mucho.